¡Vamos! Niño, no me muevas, por favor, no me muevas, no me muevas. ¡Vamos! ¡Vamos! No me muevas, no me muevas, no me muevas. No me muevas, no me muevas, no me muevas. No me muevas, no me muevas. No me muevas, no me muevas, no me muevas. No me muevas, no me muevas, no me muevas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!